Hola, bienvenidas a nuestra sección de Bienestar y Salud con Claudia. Esperamos que nuestras recomendaciones sean de gran beneficio para todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Los tres productos que quisiera recomendar esta semana son de la marca UNIQUE. Este producto es el fijador y se llama Behold de la marca UNIQUE. El siguiente producto es la barra de maquillaje. La barra de maquillaje es una de mis preferidas porque es una barra que se aplica con rapidez. Tú la puedes traer en tu bolso y durante el día aplicarlo a tu piel, a tu cutis, cuantas veces sea necesario. También te da un tono uniforme y te cubre tus imperfecciones de la piel. Y sobre todo es muy práctico, resalta también tus facciones del rostro. Entonces, recomiendo este producto que es la barra de maquillaje. El producto que voy a utilizar yo se llama Velour. Ese es el tipo de maquillaje. Y también voy a utilizar la brocha Kabuki. La brocha Kabuki de UNIQUE. Me gusta esta brocha porque a diferencia de las brochas que yo he probado anteriormente, esta brocha se aplica el maquillaje, sea de líquido o de barra de forma uniforme. Y no deja espacios, es muy uniforme o rayas. No deja espacios o rayas en tu rostro. Y no absorbe, no absorbe ni el olor ni tampoco el producto que tú utilices. Entonces, me encantó esta brocha que hace poco compré. Y lo que me gusta de ella es que las cerdas son suaves. Son suaves y son abundantes. Entonces, eso ayuda a que cubra el maquillaje en tu piel de manera uniforme, sin dejar marcas. Voy a comenzar con el uso del fijador en la cara. No necesitas aplicarte mucho. Y vamos a esperar unos cuantos segundos para que el fijador se seque en tu piel. La verdad es que usar producto UNIQUE es una maravilla. Desde hace varios años los utilizo, sobre todo lo que es en el área de maquillaje. Yo la verdad no me maquillo mucho por la cuestión de que trato siempre de usar bloqueador solar. El bloqueador solar te ayuda a eliminar, a proteger tu piel, sobre todo del sol. Yo sé que debemos de absorber vitaminas D en la piel. Pero sobre todo el área más sensible que tenemos que cuidar es el área de la cara. Muy bien, casi está seco el fijador. Y ahora voy a utilizar, como les mencionaba, la barra de maquillaje UNIQUE. Y me encantó porque en la aplicación, cuando lo ordené, te pide que te tomes una fotografía para identificar cuál es el tipo de tono que vas a necesitar o cuál es el que es más factible para tu piel. Entonces, lo que voy a hacer, yo tengo imperfecciones en la piel, como ustedes pueden ver. Y voy a aplicarlo solamente en la parte de la frente y de las mejillas y aquí de la barbilla. Voy a cerrarlo. Y ahora voy a utilizar la brocha Kabuki, que me encanta porque tiene sus cerdas abundantes. Y voy a empezar por esta parte a difuminar. No lo voy a aplicar en la parte de los ojos, porque en la parte de los ojos voy a utilizar un corrector. Pero como ustedes se pueden dar cuenta. Y en la frente. Se recomienda en forma circular, aplicar el maquillaje en forma circular. En este caso, lo estoy tratando de aplicar así, pero cada quien tiene su forma de aplicar sus productos de maquillaje y ustedes, pues, mejor que yo, son expertas en eso. Aquí en esta parte de aquí, como ustedes pueden ver, tengo unas marcas de acné y unas manchas del sol. Por lo general, trato de aplicarme un poco más de maquillaje ahí, pero es una... Aquí, voy a aplicar un poco más aquí. Aquí, que es donde creo que necesito. Y ahora en esta otra parte. Y el corrector lo voy a utilizar para las ojeras, la parte de las ojeras que es aquí. Y también para la parte superior, lo que son los párpados. Eso también voy a aplicar después. Pero solamente les quiero mencionar que estos productos, como les digo, de Younique son excelentes, sobre todo para las mujeres que tenemos, pues, imperfecciones en la piel y que tratamos de difuminar con el maquillaje. Les agradezco mucho el tiempo que me dieron para presentarles los productos. Si ustedes están interesados en alguno de los productos que yo acabo de recomendar, pueden contactar a mi amiga Magda Dávalos. Ella está ubicada en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, tiene su página de presentadora de productos. Y ellos distribuyen a nivel internacional. Entonces, es así como yo pude lograr solicitar mi pedido de productos. Muchas gracias. Y gracias por seguir con nosotras en nuestra sección de cuidados de la piel con nuestra página de Bienestar y Salud con Claudia. Hasta pronto. Gracias.